Julio, vamos con vos. Bien, muchísimas gracias, Ana. Nos parece que es muy importante tener esta palabra. ¿Por cuánto? Hay dos cuestiones que son muy importantes de atender. Recordamos que el Ministerio de Salud ha determinado que ahora todas las patologías prioritarias para atender en centros privados y públicos están directamente vinculados a COVID por lo que le han pedido los cordobeses que aquellas patologías que pueden esperar un poquitito en el tiempo sean postergadas. Esta es una de las cuestiones fundamentales. Pero también el hecho de que el próximo lunes se van a liberar las restricciones de acuerdo a lo que se han anticipado desde la provincia de Córdoba. Estamos con el doctor Juan Gras, a quien le agradecemos, director del Hospital Italiano. Bueno, doctor, cuadro de situación en clínicas privadas y en todo el sistema sanitario para atender COVID, ¿qué es lo que usted como profesional está observando? Buen día. Buen día. Bueno, nosotros hemos relevado hasta anoche que en el sector privado tenemos una ocupación en la ciudad de Córdoba, en las camas críticas del 91%, de las cuales un 58% de esas camas son pacientes COVID. Y en el interior de Córdoba está un poquito menos, está en el 73%, lo que da un promedio del 86% de ocupación de camas. Lo cual es una situación, diría yo, preocupante, con lo cual tenemos que esperar que todos estos pacientes contagiados, muchos de ellos van a necesitar internación, algunos de ellos, perdón, o sea, hay un porcentaje que van a necesitar internación, y que tenemos que tratar de tener la mayor disponibilidad posible de camas libres para receptar a estos pacientes que en unos días van a necesitar internación. Es decir, lo que ustedes están observando, en otras palabras, es que se viene realmente una etapa muy crítica, muy dura, en cuanto a esa necesidad de camas, y el sistema está casi al líquido. Sí, como dije recién, hay un porcentaje que seguramente todos esos pacientes contagiados necesitan internación, con lo cual, para la estrategia para poder paliar esa situación, es disminuir el caso de contagios, lo cual para eso se están utilizando estas estrategias de disminuir la circulación, buscando disminuir también la circulación viral, para que este pico empiece a bajar. Hasta ahora, el número de contagiados viene subiendo, y eso no sabemos hasta cuándo va a llegar, con lo cual vamos viendo día a día cómo progresa. Bueno, se había determinado una cuarentena estricta o una fase 1 por 9 días, por lo que estábamos conversando recién fuera de micrófono, esta fase 1 no se pudo observar en la práctica, digo, la vida fue prácticamente normal, como en los tiempos en donde no había confinamiento. ¿Y eso se ve en los números? Digo, los casi 5.000 casos de ayer, ¿tienen que ver con eso? Yo creo que la situación de esta semana la vamos a ver la semana que viene, como impacta el número de contagios, recién lo vamos a ver la semana que viene. Creo que la disminución de la circulación, yo no soy un especialista, un epidemiólogo, para decir cuáles son las restricciones que se necesitan, pero obviamente hay que pedirle a la gente algo que también se pueda cumplir. Volver a una fase 1 estricta se hace muy difícil de controlar y de exigir a una comunidad que está cansada, que está de alguna manera descreída. Yo creo que lo importante acá es tener confianza en las autoridades sanitarias que están haciendo las cosas como corresponden, que están planteando alternativas, donde no solamente el sector salud es un actor, sino que la sociedad en general es un actor fundamental, porque depende de la responsabilidad social de disminuir la circulación que baje el número de contagios. No porque el gobierno ponga una ley, la gente deja de circular. La gente tiene que dejar de circular porque tiene que tener la responsabilidad necesaria para saber que es la única forma de paliar esto, porque de lo contrario la situación nos puede superar. Es decir, se está notando que se observa cierta desaprehensión por parte de la gente. Imaginamos que cada quien imaginará o pensará que nunca le va a tocar, pero cuando el virus te toca puede llegar a ser lento. Sí, en realidad hay veces que la gente usa esa expresión de decir, bueno, yo me hago responsable de lo que me pase. En realidad acá lo que tenemos que hacernos es responsable de lo que vamos a hacerle al otro, porque lo que estamos buscando es disminuir que el virus circule. El virus se reproduce pasando de una persona a otra. Si ese pasaje nosotros lo impedimos por aislarnos, la replicación viral disminuye y disminuye el número de casos. Entonces hay que pensar que lo que es más importante en la solidaridad social es que uno no contagie al resto. Uno puede decidir sobre su cuerpo lo que uno quiera, pero tiene que ser responsable de lo que le puede hacer al otro. Doctor Juan Gras, le agradecemos por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes ya han visto, ¿no? Ocupación casi o un poquitito más arriba del 90% en camas. 58% pertenecen a los contagios de COVID-19, que ayer llegaron a 5.000 casos prácticamente en Córdoba. Aún así, la decisión es que el próximo lunes no haya más restricciones y desde este punto de vista observan algunos especialistas que de alguna forma la ciudadanía cordobesa va a tener que empezar a cuidarse y cuidar al otro. Como cuidan al otro hace instantes nada más, en la estación de servicio ubicada en recta Martinoli, el saludo y el reconocimiento para Seba, para Carolina y para Verónica, que han hecho un trabajo destacado para que este móvil pueda estar al aire en estos momentos desde la zona de Arguello. Volvemos a seguir. Volvemos a seguir. No. 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 Gracias por ver el video.